Gracias al convenio entre la Municipalidad de Huaraz y Trujillo, se dio inicio a la Expoferia de Calzados y Artesanía con participación de los fabricantes de la ciudad de la primavera. Como siempre, la mala costumbre de llegar tarde a actos protocolares se puso de manifiesto entre las autoridades ediles que reconocieron sin desfachatez su falta. ¿A qué hora voy a empezar? A las 10 de la mañana. La Expoferia se prolongará hasta la primera semana del mes de mayo en los alrededores de la Plazuela de Belén, en plena vía pública, que según las autoridades ediles, se evaluó y coordinó para recibir a los feriantes. ¿No se ha podido ubicar un local más adecuado para recibir a los visitantes, a estos empresarios de Trujillo que también vienen a ofrecer más adecuados? Sí, pero ellos han coordinado con el subgerente de Desarrollo Económico, con el ingeniero Junior, se ha coordinado este ambiente, porque el año pasado lo hicimos en otro ambiente y ellos han aceptado en este ambiente. Porque el gurú ha sido magnífico, por ejemplo, que hubieran llevado a esos vendedores donde lo llevaron, por ejemplo, al campo deportivo de Pro Renato, ¿no? Hay mayor seguridad, demás... Pero ellos lo han visto conveniente acá. Y también ustedes, cuando llevan a los empresarios de Huaraz, ¿lo reciben en la calle? No es la calle, no es la calle. Esta es una feria. No es que la estamos recibiendo en la calle. Por su parte, el representante de los empresarios trujillano manifestó que a los expositores de Huaraz que los visiten, los recibirán en zonas adecuadas y acondicionadas. Nosotros estamos llanos a recibirlos en cualquier momento. La coordinación para los espacios públicos en los que podemos allá, en lo que nosotros normalmente utilizamos para este tipo de eventos. ¿No es en la vía pública allá, me imagino? No, hay espacios públicos que son administrativos. Los productos que se ofrecerán en este evento son de calidad, ya que la venta la hacen directamente los productores y fabricantes a precios módicos en esta segunda versión. Por ejemplo, le muestro este. Es con planta caucho, con planta guante. Usted mismo lo ve, se puede doblar todo escuero nacional, forro badana. Este forro no te hace sudar el pie ni te cría mal olor. Esta planta duración tiene dos años. ¿Cuánto? ¿El precio? El precio vale 90 soles. 90 soles. Estos parecían 80 soles. ¿Otro modelito? Este modelito. Este es acá para mujer, que tengo la talla del 3 al 39. Para el frío, son acolchonados. Plantas actílicos, no te desesudar el pie, planta caucho. Como lo ves, esto no se parte por más que te golpees. ¿Precio? Este precio va en 65 soles. Similar evento se cumplirá en Trujillo, donde expondrán artesanos de nuestra zona, con los cuales se realizan las coordinaciones con el propósito de llevar la mayor cantidad de feriantes y oferten productos de guaras. Coordinando con el subgerente para participar en Trujillo. ¿A cuántos empresarios se va a llevar? A todos los que deseen participar. ¿A 200 se van a llevar? Claro, coordinamos con Trujillo, ¿por qué no? Por eso se está incentivando, se está pidiendo a que nuestros artesanos se preparen bien, preparen sus productos de calidad. Y yo pienso que todos los que deseen participar, hay que hacerles participar, así como ellos están viniendo. ¡Gracias!